El rey de los éxitos, el Clonix ¡Huevo! Que ya nos acompaña, pinche maquito, el famoso Chupas El famoso Globis, ya está contento, mira Pues ya encontró su pareja, el pinche Chaparro Sí señor, en este programa, pues por eso tenía su carita media caída ¡Vamos a ganar! Vamos a bailar esta cumbia que lleva un título, sí señor Esta se llama, se titula La Mujer Ingrata ¡Qué mala mujer en este bonito programa! Con el grupo que está sobresaliendo en todo Puebla, México Y la Unión Americana El Clonix Ingrata mujer Todos los cometes rubios Toda mi gente, la misión Mi chamaquito, el famoso Chupas ¡Vamos Chupas! ¡Este limita a mí! Una madre, mala mujer, mujer mala Que no me sabe querer ¡Hasta mucho tiempo en la disco! ¡Escúchala! Soy un hombre que se entrega de Dios ¡Oye para el güero, amig! Prefiero de una vez ¡Y pobrecita desde Chaparrito! ¡Prucciones Monty! Ya no hay nada más que a mí que pueda suceder ¡La flaquita González! ¡La quise de ella! ¡Esta noche! Le di todo lo que se engole Le di todo mi corazón Mi compadre Marcos Y el hombre me olvidate ¡Y el hombre me olvidate! Toda mi gente, la vida, sin que haya presente ¡Mala mujer! ¡Presigueto en la huella! ¡Mujer mala! ¡No me sabe querer! ¡No me tiene lo que es el amor! ¡El famoso Marca! Y yo que soy yo no ¡Atergó a esa boca! ¡El hombre se entrega de verdad! ¡Esta noche para Arturo Martínez! ¡No quiero de una vez! ¡Hoy nos acompaña, compañeros de su esposa! Con engaños hecha a mí, me lastimó, no más con el salto y su daño de verdad Juro con mis sentimientos, vuelta y vuelta mi corazón Pero esta vez me da la vida, me da la vida Dice El más nuevo disco estreno, hasta Moyoncín con Puebla Yo le di todo lo que tengo, le di todo lo que tengo Ella en cambio me pagó con su desprecio Le di todo lo que tengo, le di todo mi corazón Pero de mi vida yo ya la boté Una mala mujer, mala mujer, mujer mala Que no me sabe qué Que malos sentimientos es la mujer La mujer ingranta Y yo que soy un hombre que se entrega de jornada Como dice Parán, toda la familia Buzo, Buzo Peña Siempre con el mejor, sonido peregrino y sonido aguay, sonido super maquí Hasta Caja de Puebla Juro con mis sentimientos, vuelta y vuelta mi corazón Yo le di todo lo que tengo, le di todo lo que soy y todo lo que me siento Yo de regreso a las tocadas Me pagó con su desprecio El famoso Glompis Todos los cómetes rubios Y Chambaquito Chupas Siempre con su cuadrinón Yo le digo a Dios que ya nunca vuelva Todos los cómetes rubios Soy mejor de mí La hermosa Cuyo, muy hermosa Brenda Esta noche para Mala mujer, mujer mala Que no me sabe qué Siempre sintiendo la huella Es una mala mujer Mala mujer, mala mujer como mala Y su esposa y no se acompaña No me sabe qué El famoso Roy Todos los cómetes rubios Eres una mala mujer, mala mujer, mujer mala Que no me sabe querer Que no me sabe lo que es el amor El mensaje de te amo Mala mujer, mala mujer, mujer mala Que no me sabe querer Entiende lo que es el amor Que bonito mensaje Y dice Un saludo para el famoso Coral Todos los vikingos y unión Hasta los camos para california Agregándose a presencia Ahora sí que yo te estoy rayando Su cajuela, dos que tres Ándale con sabor Súbale a lugares Toda la familia peregrino El famoso Coral Ramitas y caballeros Qué bonita cumbia En este bonito programa Yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba Ya nos está acompañando Mi compadre Marcos En este bonito programa Todos los cómetes rubios Toda mi gente de Santa María Que siempre Siguiendo la huella de El alma de los sonidos en Puebla Todo el barrio Guadalupando Mi chamaquito El famoso Chupas En este programa Para el Roy Toda la banda presentes En este bonito programa